El día de hoy se hará entrega de 5 millones de pesos para fortalecer a 250 microempresas. Se harán algunos beneficiarios de manera simbólica, porque sabemos que algunos de ellos se encuentran en su día laboral. En este apoyo es para capital de trabajo, esto quiere decir para insumos, mercancías y gastos de operación del negocio. En esta medida de su gobierno evitamos que cierren estos pequeños negocios familiares y con ello la pérdida de 500 empleos.